Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con... Voy a volver a dejar el juego en pausa, por si acaso. Vamos a continuar con el... Templo de la Torre de Piedra, me parece que se llamaba. Segundo día, segunda parte, segundo todo. El templo está al revés, básicamente. Básicamente. Y... Uf, santo Dios. Esto no... Ya le digo, el templo este no es que sea santo de mi devoción. Y... Estuve mirando más o menos cómo se hacían las cosas y cómo se conseguían las hadas ayer y ya no me acuerdo de nada. Ya absolutamente de nada. Miré guías y eso y dije, ah, vale. Está claro, clarísimo. Así que... Probablemente me dedique a dar vueltas como un inútil. Todo el rato. Ya digo, no me acuerdo de... De ayer a hoy ya se me ha olvidado todo. A ver, el ojo está cerrado, ¿verdad? Si le disparo una flecha no volvía a pasar nada. Está cerrado. Voy a intentarlo, por si acaso, pero... Pero ya digo. Mierda. Estúpida borrada de seguridad. Bueno, estamos en el live stream, como siempre, todo lo de siempre. A ver, si se os para el live stream, si conseguís, si se os para el vídeo y no el audio, intentar... Es evidente que no se puede hacer nada ahí. Intentar reiniciar el navegador o actualizar la página o ponerlo en modo... No recuerdo lo de ponerlo en pop-up. Las típicas cosas de siempre que decimos siempre. A ver, ahora se supone que teniendo las flechas de luz estas superguay que me dieron la otra vez... Y no mucha magia... Todas estas mierdas las puedo quitar yo solo. Bien, puedo ir a los sitios. Vale, el puñetero sol ha vuelto. Porque esta misma... Esta es la misma sala de... No sé si recordáis ese espejo... Que estaba al revés antes. Que el sol este lo llegamos a quitar con el reflejo, pero se ve que vuelve cada vez que giramos el templo. Pero bueno... Todo esto ha cambiado mucho. Ya no tiene agua, por lo visto. Tengo que usar al Deku. Vamos a usarlo. Pa' volar. A ver, este es un interruptor de tiempo probablemente. Tendré que dejar a un clon encima. Estoy viendo a ver esto... Ah, ahí... Ah, el puñetero cofre que cuando... Pulsamos el interruptor cuando estaba dado la vuelta... Ahora tiene fuego por algún motivo. Vale, bueno, tengo que pulsar ese sol, algo pasará... Y ya está. Y volar probablemente hasta allí. Otro cofre. Que ahora está dado la vuelta y tendremos que volver a dar la vuelta al templo. Ahí digo, esto va a ser... Todo el rato, todo el rato vamos a tener que dar la vuelta al templo en múltiples ocasiones. Y vamos a dejar aquí un chino link, tal vez. Esto quitará el fuego, si está claro. Ahora, el problema es... Voy a dejar primero el clon y luego pienso a ver qué tenía que hacer. Me acuerdo de la canción, no lo puedo yo de creer. Correcto. Ah, una cosa, una cosa. Eh... Rápidamente. ¿Cuánto delay hay hoy en el live stream? Que no lo he comprobado antes, como solimos hacer casi siempre al principio. Que por una vez empezó un poco más pronto. Bueno, un poco más pronto que 15 minutos tarde, quiero decir. La idea es que este chorro de aire de aquí me va a llevar hasta arriba, ¿verdad? Uh, uh... El único problema es que han minado todo esto. No pasa nada, ahora tenemos camino libre. Me pregunto si me tiro al agujero y directamente se activan los poderes voladores. Sí, guay. Eso, comprobarme cuántos segundos hay de delay mientras voy volando de culo hasta el cofre o de lado. Más o menos. Buen trabajo. Eh... Ven, hada. A ver, y por esto, ya entendí porque el otro día no entendí lo que queréis decir con Ponte la máscara de las hadas. Quiere decir para ver... Eh... Para ver... Cuántas... Eh... ¿Dónde está la mascarita de las hadas? Para ver si me quedan hadas en las salas. No lo había pillado. Aún me queda alguna hada en esta habitación, pero claro, también. En esta... En esta... En este templo no es tan útil lo de las hadas. ¿Por qué? Porque... Todo el rato... Eh... Como hay que volver varias veces a la misma habitación. Da la vuelta o no da la vuelta, cuenta como que es la misma habitación que yo sepa. Entonces van a faltar hadas que no puedes conseguir en muchas ocasiones. Porque tienes que estar en la habitación, da la vuelta. A ver, tú. Eh... No sé por qué te intento coger otra vez con el gancho. A ver, en esta sala aún nos faltan... Hadas. Pero probablemente una hada esté en la parte esa de dentro. Imagino que no puedo acceder desde aquí, que yo sepa. Así que por ahora creo que lo voy a hacer... Lo voy a hacer como estoy haciendo ahora mismo. Voy a continuar todo para adelante. No, bueno, los cofres, los botones que hacen aparecer cofres no se suelen reiniciar. Esa será la última hada con un poco de suerte de esta habitación. Vamos a comprobarlo. Veinticinco segundos. Hemos tenido peor lag otras veces. No es un hada. ¡Ah! Es verdad, ya ni me acordaba que tenemos que usar llaves en los templos. Es lo que tiene. Vale, lo malo no es un hada. Lo bueno, tenemos una llave. Esto ya cuenta como otra habitación. ¡Oh! Mira, es nuestra amiga la mano. Un momento, esto es... ¡Ah, claro! Este es el pasillo subterráneo que había. Vale. Y la mano esta... Era la que nos ha ayudado a subir. En este caso, nos hace coger rupias. ¿A dónde me va a tirar? ¿A dónde me estás tirando? Ah, vale. Se estaba moviendo como de lado. Pensaba que se iría para el lado. Eh... Creo que te voy a matar. No es nada personal. Si tiro con el gancho... ¿Qué pasa? Sube un poco la mano. ¡Au! Bueno, gracias por salvarme. Estoy preguntándome cómo puedo llegar hasta ahí. Voy a matar a la mano esta porque... Tengo, tengo... No voy a gastar la magia. He pensado. Sería una idea. Joder, no puedo... Maldita sea. También no me tonteas. O tal vez si me tonteas. Me está cogiendo de los pies de una manera un poco precaria. Aceptame ya. Maldita manía. Ni cao de dar un paso pa'lante. Casi quise atacar. ¡Fuu! Eh... Me has vencido. Ah, no ve. Una ha conseguido volver. De todas formas... Esto de aquí... No le veo yo mucho futuro. No hay ninguna forma de que pueda bajar yo para abajo, creo. Por aquí no debe ser. Era para pulsar el botón y poco más. ¿Tú has vuelto? ¿Por qué has vuelto? Bueno, se lo he quitado al final. ¡Uh! ¡Ah, mira! El enemigo no tiene corazones gratis. Aquí tenemos otra salida. ¡Ah! No te había visto a ti. Ya decía yo que me faltaba algo. Vale. Flechas de fuego. Necesito magia urgentemente. Pero urgentemente. Bien, supongo que tendré que utilizarlo para usar el gancho para llegar hasta allí. Porque que yo sepa no puedo dar un saltito, ¿verdad? Hasta ahí. Arriba. Ah, o... No te vas a agarrar, ¿verdad, Link? Eso tiene una ligera inclinación. No, no saltes. Está acercándome poco a poco por algo. Bueno, podemos volar con el Deku también, pero... Quería usar el gancho. Me hacía ilusión. Ahora el juego me lo ha quitado eso. Y además de cualquier visibilidad... Vamos a ponernos... ¡Oh, santo Dios! Eh... Eso, es cámara. Ahí estamos. Tengo que intentar llegar también a la otra esquina esa. No voy a tener suficiente fuste con este... Deku. O tal vez sí. No. Dejadme que coja un poco de carrerilla porque... Al Deku le cuesta volar a veces. No, pero... Que el botón no sea para saltarse del borde... No es una cosa que comprenda. A ver. Vamos a ver si volando de culo es la solución. Vamos... Bien. Volar de culo siempre es la solución. Otro hada. Llevo nueve. En realidad son sólo quince. Me quedan seis. No son tantas. En realidad el templo este no es tan grande. Lo parece que es un poco lioso con todos los... Para arriba y para abajo. Si sólo la flor esta voladora se controlara un poco mejor. No sé si soy yo que no me he sacado el carnet de piloto o algo. Pero no consigo comprender el manejo de esta movida. Ahí estamos. Bien. Bien. Buen trabajo. Por suerte al Deku no se lo utiliza mucho. A ver. Hay otra plataforma que creo que está en este lado. Espero que esté en este lado. Pero si no el chorro de aire este no sepa que está. Que aún no he ido. Vamos para allá. Estupendo. No nos hemos caído. Insertar llave aquí. Bien. Ahora... Uh. En serio. Yo creo que debe ser la textura o algo raro. Tendría que ser lava esa arena. Yo lo tengo claro. Pero... Es como arena. Es evidente lo que hay que hacer. Ahora dentro del templo nos ponen también súper flechotes de estos luminosos. O sea... Los escarabajos cambia gravedad esto. Vale. Voy a echar un poco para atrás para no caerme en el fuego directo. Cuando le demos la vuelta a la situación. Ahora... Tengo que acordarme de dejarme la máscara de las... Hadas... Siempre a mano para comprobar si hay hadas en los sitios. Mira. En esta sala no hay ninguna hada. Aún así. Me voy a poner la máscara del Goron solo por si... Eso de en medio tiene pinta de... Ser como un botón o algo así. Y siempre puede haber una llave aquí. No lo es. Esto está para disparar flechas con seguridad desde aquí, ¿verdad? Definitivamente. No sé por qué no podría dispararlo desde aquí directamente. Sí, cuando completas... Todas las... ¿Qué es la magia? No lo sé. Tenía que ocurrir. Esto... Mira que han puesto... Ahora le da la vuelta al templo. Mira que han puesto aquí... Jarrones. No podían poner magia en ninguno de ellos, claro. ¿Por qué no? No tengo... No, no... Si me bebo el agua de manantial que me sobró de ahí, me parece que no voy a recargar la magia. Ojalá hubiera conservado alguna botella azul o algo así con magia. Esto es un problema grande. No tengo nada de magia. Puedo... Intentar... Espera, ¿te está dado la vuelta el templo? Sí, todavía está dado la vuelta. Eh... ¿Por qué está dado la vuelta? ¿No le llega a dar la vuelta aquí, mi tío? No. ¿Qué cojones? Ah... Vale, cuando sales por esta parte el templo se vuelve a dar la vuelta automático. Solo se da la vuelta a esta habitación, parece. Vuelve a estar al derecho. Qué putada más grande, joder. Pues nada. Tendré que volverme... Tendré que volver hacia atrás. Wiii... Ups. Paso de ti un montón. Tengo que volver para atrás y esperar que haya algún... Sé que fuera del templo justo... Hay... Hay... Magia. Pero hombre, no me gustaría tener que ir tan lejos. Para pillar magia. Por cierto, una cosa. Esto de aquí... Se puede usar para llegar a este de arriba que hay rupias. Y tiene que haber algo más. ¿Hay algo más? Eh... Tiene que tener toda la sala de todos los templos. Pero tengo toda la sala de todos los templos. No hay nada más que un par de tristes rupias. Lástima. Si tengo que salir del templo, imagino que ya que estoy iré a la ciudad. Al fin y al cabo, como hay un búho justo antes del templo... Puedo ir a la ciudad a comprar... Oh, bien. 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 Menos... Mal. Vale. Ya está. Descartado salir del templo. Menos mal que han puesto eso y aposta. Menos mal. También mola que... Para ir al jefe... Cuando te pasas el templo, para ir al jefe directamente tienes que... Venir con el templo dado la vuelta. Aposta. No te vale venir con el templo del derecho. A ver... Situación de live stream. Si se os corta, probablemente sea vuestra conexión a internet. Porque... Yo... Tengo... Bueno... El programa de live stream me dice... Cómo estoy emitiendo y tal. Y no he sufrido por mi parte ningún corte. O sea que... De todas formas es como suele ser... Suele ser por parte de la persona que lo está viendo. Suele ser por el internet lo que está viendo. No sé si es que a lo mejor... Si lo estáis viendo por... Si tenéis el ordenador por wifi, a lo mejor es un portátil o algo así. Suele haber problemas. Yo por lo menos cuando intento ver live stream por wifi no me suele ir muy bien. Puede ser ese el problema a lo mejor. Vale... No transformarme en decupar... Eh... Coño... Quema más de lo que pensaba esto. Si doy volteretas para entrar al fuego no parece gustarle a Link... La idea... Bueno, al fuego... Arena... No sé por qué quema la arena esta, pero... Vale... Hoy parece que era mejor, sí, porque... Eh... Hoy antes... Antes de empezar el live stream no como normalmente he mirado... Cómo iban los servidores. E irónicamente el que iba mejor... Irónicamente el que iba mejor es el que... Con el que emito siempre. Otras veces va como el culo, pero hoy iba bien. A ver... A ver... Un momento, un momento, un momento... Puzzle... Eh... Somos dos gelatines que queremos ser congeladas. No, no, espérate. Una me da flechas y otra me da magia. No, coño... Ojalá hubiera tenido magia antes... Para matarte a ti y llevarme magia gratuita... Y no estar aquí dando vueltas por el templo para atrás para conseguir magia. A ver... Insertar cubo aquí. Esto es un... Labirinto tridimensional, ¿verdad? Va a haber... Va a haber... Rendiduras en el techo también... Para hacer... Esta movida, ¿no? Eh... Efectivamente... Vale, por el techo podemos moverlo hasta allí... Tengo que dejar esto... Esperate un momento... Creo... Creo que es lo que tengo que hacer. Vamos a... ¿Por qué me he puesto...? Tiene que haber aquí un da... Dame la vuelta. A ver... Esta es la duda que tengo. Que no recuerdo, ya digo muy bien. A ver, sois un poco pesados. Venid. Si dejo esto en medio, que está el suelo ligeramente más elevado... Cuando de la vuelta, tengo que poder arrastrar el cubo... Por el terreno ligeramente elevado, ¿no? Para poder pasar al otro lado. Supongamos que sí. O justo aquí no lo está. No, sí lo está. Bien. ¿Puedo arrastrarte, verdad, cubo? No... Bien, bien. Estupendo. Antes de continuar. No, tengo que darle dos veces la vuelta a esto, por lo menos. Un segundo. ¿Dónde está la meta? Ahí. Sí, tengo que dar la vuelta dos veces más a esto. No hay ninguna forma de remediarlo. Un poco cansino en este templo, pero bueno. Bueno, esta parte del templo, esta habitación, quiere decir... Ven aquí. Tomad por culo. Ya hemos llegado prácticamente... Oh, no, espérate. Le acabo de cagar la... Ah, no, espérate un momento. Estos cubos se les puede estirar de ellos. Se puede... Estirar para atrás. No, menos mal. Porque si la llego a cagar por pegarlo demasiado a la pared... Me ha sido una guarrada muy grande. Con suerte no es así. ¡Bien! ¡Por fin! Me ha salido un poco de magia por si acaso tú. Amigo mío. No es cierto esto, ¿verdad? Joder. Hasta para poder subir ahí, tengo que dar la vuelta a la gravedad. Y luego otra vez, porque ahora el cubo no está en su sitio. Ah, mira, no. La puerta se queda abierta, pero igualmente. Así boca abajo no hago nada. ¿Cuántas veces le hemos tenido que dar la vuelta al templo? Siete veces en una misma habitación. Aproximadamente. ¡Ah, hombre! Y ahora... Mi querido amigo, aquí el guardián del templo. Por fin, esta vez por lo menos tengo flechas. ¿Qué te parece? Tiembla ante mi poder. Está lloviendo fuego del techo. Con las flechas de luz creo que le quito más vida, ¿no? Creo que a los enemigos se les quitaba más vida con las flechas de luz. No sé si a este, por serse mi jefe... ¡Uah! Venga, ya me ha visto. No debería gastar magia tontamente. ¡No debería gastar magia tontamente! ¡Ey! No me he dado cuenta que esta sala es otra del revés. Ya he estado aquí. Mira ese cofre abierto. ¡Ah! Está en la sala, claro. Es donde nos enfrentamos a las estatuas estas. Casi al principio del todo. Por cierto, en el mapa sigue apareciendo cuál es el de verdad. ¿Le he dado sin querer? O a lo mejor le ha caído una pierna del techo y le ha abierto la cabeza. No lo sé. Voy a fijarme en el minimap para que esté aquí moneando. Buenos días, buenas noches. ¿Aún te queda un toque más? Bueno. Tenía que haber matado a la gelatina esta de... Ups. De flechas antes. Por esto... Esta luz... Te vas a caer del templo irremediablemente, ¿no? No hacer eso. ¿Cuál lo digo más? ¿El templo del agua o este? La verdad es que el templo del agua... Es cansino. Te lo tienes que aprender para hacerlo bien. Y este templo... Usando un poco la lógica... No es tan tan difícil. Quería haberme equipado lo de las hadas. Así que por ahora yo creo que el templo del agua es peor. Este yo... La verdad es que lo que pasa es que el recuerdo que tenía... Originalmente era de muy... O sea, es un templo cansino. Eso no se lo quita nadie. Pero no es tan... Difícil de imaginar lo que había que hacer. Eh... Eh... Creo que voy a coger el alma del fantasma, ¿no? A ver por qué no. Ya que me la regalan... Pero el templo del agua es que era un poco más pesado de hacer porque tenías que, eso, quitarte las botas, ponerte las botas, entrando al menú de pausa y su padre. Y cuando te equivocas tenías que volver a cambiar el nivel del agua tres veces. Cuando te equivocabas en el templo del agua era más... penalizante que esto. No sé si debería... No. Esto es unas escaleras, ¿verdad? Por aquí no puedo ir. Vale, estupendo. Eh... Esto, pues... Creo que estoy un poco atascado. O tal vez no. El parkour me salvo. Vale, vamos para adelante. Los fantasmas están nada más que para tocar por culo. Supongo que podré vender el fantasma desde luego. Todo sea por la pasta. Minha. No les afecta. Madre mía. No sabía que podía matar a los fantasmas con el Deku. Algo nuevo he aprendido. Una cosa. Tú eres el... ¿Tú? Creo que eres el fantasma de antes que atrás a la pared. Una cosa. Espérate un momento. Antes de... No me he saltado nada como por ejemplo esto, ¿verdad? Efectivamente me lo estaba saltando. No. No. Por aquí sí que tengo que poder venir aquí boca abajo. Bien. Ah, esta es la sala de... Coño. Ah, no. Estos enemigos. Creo que necesito matarlos con flechas de luz, me parece. No me acuerdo. Se tiran encima tuyo en plan kamikaze, ¿verdad? Hola. Matas ellos. Me va a hacer la del matas ellos, efectivamente. Tú... Tate quieto. Tranquilito. Había por aquí... Eso. A ver... Esto es botón de... Se va a expulsar, ¿verdad? Vale. No, sí. En... El templo del agua en Ocarina of Time, en 3DS, tienes... Lo voy a tomar por culo un montón de veces. Y además, bueno, lo han rediseñado un poco para que sea más claro a dónde tienes que ir. Vale. Había algo más que tienes que hacer aquí, porque esta sala recuerdo que... Los botones son azules ahora. Antes eran amarillos, estoy seguro, cuando estaba el templo dado la vuelta. ¿Por qué? No es que tengamos que usarlos. O sea, no podemos dar la vuelta en esta habitación, que yo sepa. Y bueno, tampoco estaban los matas ellos estos voladores que, por ejemplo, este no lo había visto. Buenos días. No hace falta ni que los mat... Un... Momento. Bien. Estupendo. Me encanta cuando no hay hadas en las habitaciones. Significa que puedo irme de esta movida ya. He conseguido lo que había ahí, pues estupendo. Nada más. Vámonos, Link. Qué solazo. Vamos a... Vamos a intentar esta vez. No, 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 no. Ni de coña. No explotar y caernos al barranco irremediablemente. Sería una idea. Venga, hombre. No tiene fuste para llegar. Bien. Hemos dejado una, pero... He dejado la peor bomba posible. Bien. Ah. Qué cabrón. Nunca te acuerdas de que existen esas cosas. A ver. Puerta a la que no podemos acceder. Y... Un momento. Por aquí volando. No puedo darle la vuelta a la gravedad aquí de ninguna manera. Claro. Puedo volver hasta... Un momento. Volver. No. Ahí no he llegado a estar... No. Ahí no he llegado a estar todavía. Me estoy confundido porque también por arriba está lo de que te coge el brazo. Pero no he estado ahí. Pero el brazo debería estar ahí arriba, ¿no? O está en el otro extremo, no lo sé. No. No. Ahí está. Eh. El guardián. El guardián sigue. Ahora dispara láser. Qué cabrón. La mano está ahí. Y ahora, espérate un momento. Esa parte de ahí... Creo que tengo que... Creo que tengo que volver aquí con el templo dado a la vuelta de nuevo. Porque ese interruptor solo lo puedo dar... Al revés. Porque antes no tenía las flechas... Oh, Dios. Es la noche del día final ya. Por amor de Dios. Vamos, vamos para adelante. Ah, bien. Estos son los dos de antes. Creo que vosotros contáis... Para... No se os ocurra morderme. Hijo de puta. Está intentando hacer ataque giratorio, pero no le apetecía esto. Qué demonios. Vamos a utilizar el método infalible. Ah, mira. Ni siquiera hace falta que gaste bombas. Ven aquí, cabrones. Eh, eh. ¿Qué podéis hacer? Es más. Venir, venir. Ah. Pues me he quedado sin fuste. Habrá que usar las bombas de verdad. Tú lo has querido. Doble explosión. Oh, mierda. Bueno, pues mira. Solo para ti. Se acabó el hacer el talibán. Mierda, no. Link. Eso no es lo que yo quería. Era justo lo contrario. Vuelven a salir. Y sigo, sigo. Sigo, sigo. Madre. Ahora voy a coger cajas. Así mejor. Ahora, una pregunta. ¿En esa sala todavía quedaba alguna hada? Tiene que ser la del cofre que estaba a la vuelta. No sé por qué no se me ha ocurrido. Vale. Tendremos que ir sin link. Porque no puedo usar la espada. Dejarme en paz ya, cabrones. No. Esto es malo. No recuerdo este mini jefe. Mira que he mirado una guía hace... Ayer. Es Batman. No, dios. Son... Es... Es... Todos los malos... Todos los malos de la saga de Mario y Luigi Superstar Saga. Son todos iguales. Si te fijas, son siempre alguna especie de demonios así, negros. Con sonrisa inquietante. Eh... Dispararle mocos no creo que funcione, ¿verdad? Vaya, ayúdame en esto. Porque no tengo espada ahora mismo. Es un Gómez. No podrías acabar con esa cosa si no iluminas esos murciégalos. Ah, claro. Es toda buena situación. Eh, sí. Que de todas formas yo creo que no me he podido utilizar. ¿Verdad? ¡Uh! ¿Cómo te ataco? Eh... ¿Te puedo tirar jarrones a la cabeza? Eso te afecta en algún... ¿De algún modo? No. También he fallado, tristemente. Pero bueno. Voy a seguir intentándolo. Que eso es lo que puede pasar. ¡Ah, no! Vamos a utilizar flechas de luz. Porque al fin y al cabo hay que usar flechas de luz en este templo, pato. A lo mejor sí. Los murciélagos la luz, ¿no? Los murciégalos la luz no les gusta, ¿no? Ahora que no me está lanzando murciégalos, le puedo tirar... Estoy matando los murciélagos uno a uno con esto, ¿verdad? ¡Eh, ya tengo la espada! ¡Por fin! ¡Ven aquí, cabrones! Estaba teniendo tiempo hasta que pudiera tener esto. ¿Qué? ¿Qué opinas de los murciélagos ahora sí? Pero se puedo tanquear perfectamente, tío. Tengo 75.000 de vida con lo de la bonificación de vida doble. No se le acaban al tío este. ¡Au! Vale, esto no funciona. Imagino que la otra opción es prenderle fuego. ¿Utilizar el goron? Ah, ahora lo utilizaré, pero... Dejadme intentar reducir... No puedo ver nada con el tío este delante. Estás bien que esto ya. Si te recargan... Podría extenderse un poquito el fuego, ¿no? Y matar a todos, cabrones. Usamos el goron. No. Me deten forma de bola, goron. No estamos llegando a ninguna parte. Pero esto no ha funcionado tampoco. Solo hay un corazón por cada jarrón. Ahora me arrepiento de haber tirado los dos jarrones esos. A ver... Uh, no. Ah, creo que este debe ser el momento. La otra idea que tengo es... Coger el gancho. Tiene una especie de punto débil super... Super descarado ahí dentro, ¿no? Malditos cabrones, estamos quietos ya. Hasta volviéndolos a generar. Supongo que cuando me hace el ataque este de... Mira mi punto débil... O bien tengo que correr a pegarle el punto débil cuando me están haciendo los murciélagos. Que es más probable cogerlo con el gancho. Probablemente tengo que hacerlo de... Dios santo, ¿cómo corre? Tírame los murciélagos. Eso es. Vale, eso le ha afectado justamente. Au. El ataque aspirador ha sido un balón. Joder. Como mete. Tengo que usar la corón para huir. Esa es la idea, ¿verdad? Porque el tío es más rápido que la hostia. Y no sé si... Sobrevive. No, hacia él no. Madre mía. Atácame ya con tu ataque murciélagos a mí. Tírame los murciélagos. No vengas. No seas cansado. Eso es. Oye ja. Con el culo de alguna manera. Nooo. Vamos. Vamos. A ver si quieres un poco de esto. Aguanta. Nooo. Tengo... Tengo 700 hadas por lo menos. O sea que... Estaba esperando a ver si lo podía matar sin que me matara. Pero no. Tiene que tener 4 toques. ¿Por qué ahora tienen 4 toques la gente? ¿Dónde han quedado las viejas costumbres de que... Tres golpes al enemigo y ya está? Vale, me alejo un poquito más. Tírame los murciélagos. Ahí lo llevas amigo. No. Ni siquiera son 4. Son más de 4. ¿Por qué? Podemos centrar... Oh. A lo mejor así va a ser más fácil. Centrando... Centrando la vista en él. Sabiendo a dónde estamos. No sé calcular el espacio... Entre yo y el enemigo que lo he visto. Me ha girado a Woron. Llevo ya 5 golpes. 6 golpes en serio? 6 golpes... 2 veces... Uuuuh... Hola. Te podías morir así entre amigos. Tú y yo, ¿no? Oye... Me ha hecho el daño antes de hacer el ataque. Es que no tiene ningún ataque. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Ahhhh no. Parece que la técnica Go'lon no funciona. Voy a ir con Link. Es más fácil. O sea, cuando quiero hacer el puñetazo con el Goron ya me han venido los murciélagos. No te esperas esta cabrón ¿Qué cojones ha ocurrido? Creo que no me ha llegado a dar el ataque Las flechas se han dado otra acción Definitivamente, pero no, los murciélagos vienen hacia mí No voy a poder tirarle la flecha Ah, ah, hola, que ya me había Tenía puesta la máscara bomba Por eso no he podido atacar Cuántos ataques ¿Cuántos hostias tienes, tío? Vale, ya, de tontería, ¿no? Estoy haciendo algo mal ¿Cuántos han cedado? ¿7 o 8? Me está dando magia ya Pero hombre, es que el poder de las bombas Ahora 8 ataques, 8 golpes La madre que le parió Sí, no Vale, madre mía Puto Batman Es Batman del universo este Chungo, ¿cómo se llama? Había un Batman que era como turbio, ¿no? ¿Cómo se llama? En el juego este de... Que es básicamente el League of Legends Pero de... De DC ¿Cómo se llama el Batman este... Oscuro o raro? Pues se parece Me acabo de acordar que se parece un poco a eso Vale, la llave del jefe Estupendo Hemos conseguido algo con ello Bueno, sí Ahora podemos entrar al jefe, pero... Pero sigo sin saber por dónde pijo era Bastante El